Hay leyendas clásicas de terror, desde hace un tiempo acá se habla del hombre de los sueños, hasta la piel se meriza con solo pensar, ¿sabes de quien hablamos? Durante el año 2006, un reconocido psiquiatra de Nueva York atendió en su consulta a una de sus pacientes, aquel día la joven le dijo que había soñado en varias ocasiones con un hombre al que no conocía. Parecía espantáneamente en sus sueños, unas veces como protagonista y otras nada más figuraba. Era calvo, de secas gruesas y labios muy finos, sobre todo labios superior. Parecía ser de mediana edad. El doctor dibujó el contrato del sujeto en cuestión, mientras le escuchaba, pero no le dio importancia y lo dejó sobre la mesa. Todo cambió cuando en las siguientes consultas, dos pacientes más aseguraron haber visto al mismo hombre en sus sueños. El psiquiatra pensó entonces en hacer copia del dibujo y enviarlo a varios psiquiatras que eran compañeros suyos. Y eso hizo. Unos meses después, comprobaron que el número de personas que había soñado con ese sujeto no paraba de aumentar. Y crearon una página web en la que se registraron todas sus apariciones. Los médicos descubrieron que el misterioso hombre aparecía en los sueños de casi 2.000 personas. Sus apariciones eran diversas. Uno de los pacientes aseguraba haberlo visto vestido de papá Noel. Otro dijo que le pareció un hombre encantador. Un tercero aseguró que cuando soñaba, que volaba. El hombre que iba junto de él y nunca, nunca le hablaba. El fenómeno dio lugar a muchas teorías. Una de ellas señalaba que el impulso es una persona real con la habilidad de colarse en los sueños. Otra incluso afirma que se trata de un proyecto oculto de los gobiernos para controlar la vida de los ciudadanos. La hipótesis más aceptable, sin embargo, indica que ese rostro forma parte de la conciencia común. Pero aguas amigo, si sueñas con él, trátalo con respeto y educación, pues otros dicen que es el mismísimo demonio. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!